No hay nada peor que estar resfriado en verano Y sí, para los que son hemisferiocentristas, también hay personas que vivimos en el hemisferio sur y aquí es verano La navidad la celebramos en verano y es normal para nosotros Omitiendo mi resfrio, sabemos que la navidad es un conjunto de elementos Hay personas que discuten si la navidad es cristiana realmente o no Porque es sacada de muchas culturas anteriores, tanto los nórdicos como los romanos con la Saturnalia, etc Este conjunto de elementos que creó el concepto cristiano actual de la navidad Tiene una gran cantidad de seres vivos Por un lado tenemos el grupo de seres vivos asociados al pesebre O nacimiento como le llaman en algunos países Por otro lado tenemos los seres asociados a Santa Claus Y por último los seres que se usan de adorno, como mi pobre arbolito Todos son seres vivos reales, omitiendo a los duendes Hashtag no al bullying de duendes ¿Entendiste esa referencia? Y como son animales reales, que los podemos encontrar abriendo la puerta y saliendo de la casa Aunque si salgo de mi casa es más probable que encuentre un guanaco, un pingüino o un puma que encuentre un reno Podemos armar algo que a mi me encanta, que son los cladogramas Y buscar el ancestro... Podemos armar algo que a mi me encanta, que son los cladogramas Y buscar el ancestro común de cada uno de estos seres vivos Imagínense, ¿cuál es el ancestro común entre el abeto, que es el pino navideño Con Santa Claus, que es un homo sapien? O por ejemplo, ¿cuál es el ancestro común entre un reno y el muérdago? ¿Tienen? Pues sí, porque todos tienen un ancestro común Así que el día de hoy, el ancestro común universal de la Navidad Antes de empezar el video Y estas palabras siempre hay que decirlas Tengo que aclarar que no es la intención ofender a nadie El objetivo de usar estos elementos navideños que para algunas personas pueden ser sagrados Es simplemente sorprender, aprender algo nuevo y divertirnos Así que espero que el video todos los disfruten Porque partiremos con los seres vivos del pesebre Por un lado tenemos a los corderos y por otro lado tenemos a las vacas Lo irónico de resfriarse es que te ataque la biología Uno es el cordero y el otro es la vaca Caprinos y bovinos respectivamente Ambos, tanto caprinos como bovinos, son bóvidos Con D Animales 100% herbívoros Hasta que les dan de comer carne y por eso nace el prion Que poseen cuernos huecos A diferencia de Rodolfo que está basado en un reno o caribú El cual es un ciervo y sus cuernos son sólidos En el grupo llamado ciervos podemos encontrar animales como lo son El pudú, los huemules, los alces y los ciervos en general Y en el grupo de bóvidos podemos encontrar los ñus, los antílopes, las gacelas, los bisontes, los búfalos, las vacas, las cabras, los carneros, las ovejas, etc. Aunque cordero y oveja son lo mismo Tanto bóvidos como ciervos como camélidos comparten un ancestro común Dentro de los camélidos tenemos animales como lo son el camello, el dromedario, la llama, la alpaca, la licuña, el guanaco Pero centrándonos en el pesebre, el dromedario, la vaca y el cordero Más el reno de Santa Claus Son artiodáctilos Actualmente llamados cetartiodáctilos Porque incluyeron a los cetáceos Ya que genéticamente son parientes de las ballenas, aunque no lo crean Se caracterizan por apoyar sus pies en tan solo dos dedos Con excepción de las ballenas, claramente Dentro de los artiodáctilos tenemos a todos los anteriores Más animales como los cerdos y los jabalís Los hipopótamos, las jirafas, los ocapis Las ballenas, los delfines y los cachalotes Si alguien en los comentarios me reclama Oye, Wikiseba, pusiste una orca en el lugar del delfín Les informo que las orcas son delfines Los delfines más grandes que existen Y los cachalotes no son ballenas, son cachalotes En el pesebre igual encontramos a los burros Los cuales pertenecen a un grupo llamado perisodáctilos Perisodáctilos No perisodáctilos Perisodáctilos En perisodáctilos encontramos animales como lo son El caballo La cebra El burro o asno El rinoceronte Y los tapires Perisodáctilos y artiodáctilos tienen un ancestro común Ambos pertenecen a un grupo llamado laurasiateri... Laurasiaterios Laura sa... Ah, aquí está escrito Y no hay algo que los una como tal O sea, no podríamos decir Son animales que tienen tal y tal características Sino que es netamente genética su cercanía Dentro de este grupo encontramos todos los anteriores Más las musarañas Erizos Topos Murciélagos Macro y micro Pangolines Hienas Lobos Gatos Tigres Y osos Tanto Santa Claus Como José Como María Como el niño Dios Son de la especie Homo sapiens Subespecie Homo sapiens sapiens Los cuales pertenecen al orden llamado primates Y dentro de los primates encontramos animales como lo son Los lemures Los terceros Los gorilas Los chimpancés Los bonobos Los jibones Etcétera Tanto primates como laurias Laurias Más esto Tienen como punto en común los boreo Ah Boreoterios Que incluyen todo lo anterior Más los lagomorfos Como los conejos y las liebres Y los roedores Como los castores Los puercospines Los ratones Las ratas Y estos a su vez son mamíferos O sea, animales que poseen glándulas mamarias Y tienen presencia de pelo Y el grupo de los mamíferos Incluye todo lo anterior Más los monotremas Y los marsupiales Monotremas como lo son el ornitorringo y el echidna Y marsupiales como lo son el canguro y el wombat Y los mamíferos a su vez Están dentro del grupo llamado sinápsidos Pero los sinápsidos solamente tienen un representante vivo Que son los mamíferos Todo el resto está extinto Como lo eran los dimetrodon O otros tipos de terápsidos primitivos Y sí, puede que estos nombres te suenen a chino Pero realmente estoy usando los nombres comunes que tienen No hay otro nombre para mencionarlos Porque el nombre técnico de sinápsido es sinápsida Y el nombre técnico de mamíferos es mamalia Así que espero haber explicado lo mejor posible estos grupos Asociándolos a animales que ustedes ya conocen Y ya tenemos casi todo lo del pesebre Y parte de los animales asociados a Santa Claus Y nos faltaría el Espíritu Santo El cual está representado por una paloma Y las palomas pertenecen al grupo llamado saurópsido Sigue siendo un nombre común El nombre técnico es saurópsida Y dentro de los saurópsidos tenemos animales como los cocodrilos Los gaviales, las serpientes, las anacondas Los dinosaurios, las tortugas, las gallinas, las palomas y los pavos Y ya me estoy muriendo de calor ¿Se acuerdan que les dije que hemisferio sur igual a verano? Uff, como voy a sacar el gorro para continuar el video 21 grados de temperatura Yo creo que acá dentro de mi pieza hay el doble Tantos saurópsidos como sinápsidos Pertenecen a un grupo llamado amniota Los cuales se caracterizan por tener un embrión Que se desarrolla en cuatro envolturas En pocas palabras, todos los que evolucionamos de un ancestro común Con huevo con cáscara Ahora, si nos vamos al otro extremo Tenemos los seres vivos que son adornos Y directamente el muérdago, el asebo y la poisetia Nombres comunes, no científicos Son adornos muy comunes en la navidad Y los tres pertenecen al grupo llamado magno-liófita Los que antiguamente se conocían como angiosperma Plantas que se caracterizan por tener flores Por otro lado está el pino navideño Cuyo nombre real común, no científico, es abeto Su grupo se llama hipno-esperma Antiguamente llamado pinófita Por la palabra pino Y fito que es planta, pinófita Nombre común, pinófito Los cuales sí tienen semillas, pero no tienen flores Y ambos grupos pertenecen a los espermatófitas O espermatófitos en nombre común Que agrupa a todos los adornos navideños Los cuales son el gran grupo de plantas con semillas Estos a su vez están dentro de un grupo llamado traqueófitos Que son aquellas plantas que alternan entre un estado haploide y uno diploide En pocas palabras, estas plantas tienen tanto una reproducción asexual como una asexual Y los traqueófitos a su vez pertenecen al gran grupo llamado plantas Nombre técnico plantae Y el grupo amniota por otro lado Pertenece al gran grupo llamado animales o animalia Ambos grupos comparten como único ancestro común El grupo llamado eucariotas O sea, todos tienen células con núcleo Técnicamente serían células compartimentalizadas en membranas lipídicas Pero dejémoslo como células con núcleo No se sabe cuál es el ancestro que dio origen a estos dos grandes linajes dentro de eucariota Pero se cree que son organismos similares a los que podemos encontrar en Escavata Los cuales son seres unicelulares que pueden ser tanto heterótrofos como autótrofos como mixtos Sí, actúan como plantas y animales al mismo tiempo Aunque es algo que no se puede asegurar Pero ¿Cómo pudo ser esto posible? Si nos ponemos a pensar un poco Los seres que hicieron fotosíntesis fueron bacterias Sin embargo ya encontramos a esta altura la presencia de cloroplastos Y al mismo tiempo podemos encontrar mitocondrias Y algunos que tienen las mitocondrias pero no tienen el cloroplasto ¿Qué enredo genético hay acá? Eso es para un próximo video yo creo Lo importante que ya sabes que el ancestro común de toda la navidad es el eucaria Eucariota, posiblemente una Escavata con gorrito navideño La euglena de la navidad Y al mismo tiempo acabamos de aprender que por más lejanos que aparezcan dos seres vivos Siempre hay un ancestro en común Excepto los duendes, esos tipos no juegan Antes de terminar este video navideño Les quería contar que hace un... Mes... Estuve en Colombia grabando los cursos para Platzi Así es, soy profesor Platzi actualmente Y en esta época Platzi ofrece ofertas navideñas Donde tú puedes adquirir varios cursos Dentro de eso podrían estar los míos Tú eliges Los cursos que estoy impartiendo en este momento en Platzi son Divulgación científica a través de medios como lo son YouTube E introducción a la astrobiología De hecho este último curso fue pionero en Platzi Pues Platzi siempre estuvo asociado a cursos relacionados a temas de computadores Programación, diseño gráfico, etc Este sería el primer curso de ciencia natural Que lo puedes encontrar en Platzi Dejaré el link de los cursos en la descripción de este video Y si no quieres el curso para ti También es una buena idea regalárselo a alguien que le interese aprender estas cosas Un buen regalo de navidad puede ser educación Por otra parte me voy a poner el gorrito para terminar el video Espero que te haya gustado Y como ya saben todas las navidades les traigo un especial Que cambia un poco la manera radical en la que vemos la navidad Pueden ver los videos anteriores de navidad En una lista de reproducción que está apareciendo por acá Y si no te has suscrito a mi canal por favor suscríbete Porque no sé qué haces, suscrito en otra parte Deja de consumir gameplays Espera, yo tengo un canal de gameplays Dejémoslo en que te tienes que suscribir si es que no te quieres perder uno de mis videos Si no te quieres perder uno de mis videos Soy Wikiseba y este es el lugar donde la navidad rompe la realidad Adiós Wikisapiens ¡Gracias! 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 ¡Gracias!